Y se va a Sandra Melissa Torres. Una persona muy fuerte, una persona que tiene muchos valores y que es una luchadora, una guerrera. La Amparo de su largometraje, anclado en los 90, tiene días para evitar que su hijo de 18 años sea mandado al frente tras haber sido reclutado en una batida. Esa carrera desesperada para impedirlo evidencia, a su vez, la corrupción del sistema y los límites que ella está dispuesta a franquear para conseguirlo. La Semana de la Crítica, que se inauguró el día 7, celebró este año su 60 edición. En total se presentaron más de 1.000 largometrajes y 1.620 cortometrajes, de los que pasaron la criba de la competición, 7 películas y 10 cortos. El premio Fundación GAN al distribuidor francés de uno de los siete largometrajes en competición fue para Rien de Fautré. Mientras, el galardón de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos fue para Olga y ganó el premio Canal Plus al mejor cortometraje Brutalia Days of Labour, una comedia musical. El palmarés se completó con Duo Lee, que obtuvo el premio Descubrimiento Late Cine al mejor cortometraje.